Música Continuamos con más y padres de un joven con discapacidad que en el Cantón Novol piden ayuda para el tratamiento de su hijo que padece de ataques epilécticos, comentan que no cuentan con trabajo y también piden que le ayuden para lo que es la salud de su hijo, veamos En un humilde vivienda habita José Ricardo Chiriguaya, un joven de 18 años que padece de ataques epilépticos, desde que nació, sus padres, quienes tratan de salir adelante piden ayuda a la gente de buen corazón y a las autoridades La otra vez fuimos a pedirle la ayuda al alcalde que tuvo que hacer como dos meses que no hacía la necesidad para que el alcalde de buena gente los apoyó Pero igual necesita de tratamiento Sí, eso es lo que yo quiero, que a veces los ayudan con el tratamiento Comentan que el adolescente por varias ocasiones reacciona de una manera violenta, generando pánico Esta humilde familia vive en el sector San Pablo del Cantón Novol Ellos tienen la esperanza de recibir algún apoyo Sí, eso es lo que yo quiero, una ayuda médico, que me ponga un médico, por amor, ser una psicóloga ¿Qué tiene? ¿Qué mismo? Si es que él ha sido incapacitado o así mío Pero mire, así como usted lo ve, él se ríe solito Con imágenes de Víctor Navarrete informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera Son las 20 con 4 minutos Bueno, la situación en el país es un poco complicada o muy complicada Y bueno, en este caso también de tener a una persona enferma como que uno a veces se desespera No uno sabe dónde sacar dinero Y existen estos centros de salud público que deberían de colaborar Pero también hay la falta de medicamento, hay la falta de médicos, hay la falta de camas O sea, es una situación que se está viviendo Lo único que queda es que por allí alguna persona que tenga los recursos suficientes Para poder colaborar, no necesariamente de Novol, sino de cualquiera de los 11 cantones donde nos está escuchando O alguna fundación que pueda agilitar la manera viable para ayudar a este joven A ayudar a toda su familia, sería oportuno y muy bueno Y por supuesto, ellos le quedarían eternamente agradecidos Esperemos que todos se unan siempre a estos apoyos que en sí nosotros acudimos al momento adecuado Cuando requieren las cámaras y sabemos que hay personas totalmente corazón grande Y puedan acudir hasta este sector de San Pablo, si no me equivoco, el Cantón Novol Y puedan ayudar de una manera o algún médico hacerle chequeos o direccionar ayudas